La arquidiócesis de Cali ha elaborado una serie de medidas para garantizar que en las celebraciones religiosas se respeten todas las medidas de bioseguridad. Al llegar al templo parroquial se debe realizar el debido lavado de manos o la utilización de alcohol para desinfectar. De igual manera se deberán limpiar los zapatos. Al ingreso y salida del templo se tomará la temperatura corporal. En caso de ser superior a 38 grados, la persona no podrá ingresar. Le invitamos a mantener la distancia sugerida de dos metros de persona a persona durante el tiempo de permanencia en el templo. Quien preside la Eucaristía, los lectores y servidores siempre utilizarán tapabocas y en la medida de lo posible utilizarán un micrófono exclusivo para cada uno de ellos. Cuidarnos es un acto de amor. Cuidar la vida es un mandamiento esencial. Te esperamos para celebrar juntos el misterio de nuestra fe. Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa, piensa que todo lo puedes lograr. Enfrente a tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co. Institución de Educación Superior, Vigilada Min Educación. Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios para edificar un mundo nuevo. Cinco minutos de Oración en Familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día. El Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica. Cinco minutos de Oración en Familia, la fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones de nuestro país. Porque la verdadera historia no la van construyendo los hombres, la va construyendo Dios a medida que somos dóciles a las mociones de su espíritu. Cinco minutos de Oración en Familia, 25 años acompañando y alimentando el espíritu de las familias colombianas. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Gracias por ver el video. Un buen día para todos ustedes, queridos televidentes de Telepacífico. Compartimos desde nuestra arquidiócesis de Cali la Santa Misa Dominical. El martes pasado comenzó el mes de septiembre. Es un mes extraordinario. Es el mes de la Biblia. La invitación en nuestras parroquias fue en nuestras casas a leerla, a meditarla y a vivirla. Que tengamos en nuestras casas el altarcito con la Biblia, con una velita. Que ella ilumine nuestras vidas, ilumine nuestra Colombia, ilumine nuestra sociedad. Y hoy comenzamos la semana por la paz. La invitación del Papa que nos hizo en marzo pasado. Estamos en la misma barca. Somos defensores de la vida. Hagamos pactos de vida. Esta semana es extraordinaria. Colombia está volviendo a vivir momentos muy difíciles de masacres, de asesinatos, de inseguridad. Nosotros, los católicos, los seguidores de Jesús, tenemos que ser protagonistas de paz. El príncipe de la paz nos regala la paz, pero nosotros tenemos que comunicarla en nuestros hogares. Toda esta semana, la arquidiócesis, las parroquias, los grupos, estaremos trabajando elementos de paz. Y terminaremos justo el próximo domingo en la Plaza de Toros, a las 7 de la noche. Estaremos con ustedes también en directo por Telepacífico. Una semana para orar por la paz, para reflexionar por la paz, para construir paz. Comenzando en nuestros hogares y en nuestros corazones. ¿Cuántas cosas lindas nos propone entonces la liturgia y la iglesia? Sean bienvenidos. Comparten con nosotros la Eucaristía del padre Edison Mosquera, el vicerector Diego Fernando Espina, decano de la Facultad de Filosofía y de Humanidades, el diácono John Freddy, gallego docente de la universidad, y preside nuestro arzobispo, monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía. Sean bienvenidos a esta Eucaristía Dominical. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría, para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas, ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas, y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena, Entronizamos la palabra de Dios en este gesto sencillo, pero cargado de fuerza, de significado, dándole acogida, cabida a la Sagrada Escritura en nuestra vida. Y lo hacemos con ocasión de este mes de la Biblia, durante todo el mes de septiembre, que este año ha querido tener como tema la Sagrada Escritura, la palabra de Dios como fuente de vida y esperanza. Y lo hacemos en el marco de los 1.600 años de la muerte de San Jerónimo, el apasionado de la palabra. Y lo hacemos en el marco de esta pandemia, que nos exige releer nuestra vida cristiana en nuevos contextos. Así como lo hacemos hoy aquí, en la capilla de Unicatólica Sede Pance, que ojalá en sus hogares puedan entronizar la palabra, pero sobre todo, abrirle espacio en las vidas de familia, en sus vidas personales, en nuestros corazones. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho hombre, que viene a nuestro encuentro en la Eucaristía, en la palabra y el sacrificio, en la comunidad y el ministerio, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Ante este Cristo Jesús, ante esta palabra humanada, hecha carne, confesemos nuestra fragilidad y pongámosla en manos de la misericordia, en las manos de Cristo Jesús, diciendo, Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Señor Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, infunde tu amor en nuestros corazones, para que al hacer más religiosa nuestra vida, aumentes en nosotros todo bien, y lo conserves con solicitud amorosa, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta, él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta, y no lo hace, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Palabra de Dios Te aclamamos, Señor Al Salmo respondemos Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro Porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, a nadie deban nada, más que el amor mutuo Porque el que ama ha cumplido el resto de la ley De hecho, él no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás A cualquiera de los otros mandamientos se resume esto Amarás a tu prójimo como a ti mismo El amor no hace mal a su prójimo Por eso, la plenitud de la ley es el amor Palabra de Dios Te acabamos, Señor Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de mi Señor Yo creo en la palabra de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Si tu hermano peca contra ti Repréndelo estando los dos a solas Si te hace caso, ha salvado a tu hermano Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos Para que todo el asunto quede confirmado Por boca de dos o tres testigos Si no les hace caso, díselo a la comunidad Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad Considéralo como un pagano o un publicano En verdad les digo Que todo lo que aten en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desaten en la tierra Quedará desatado en el cielo Les digo además Que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra Para pedir algo Se lo dará mi Padre que está en los cielos Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Desde este oratorio En la sede de la Universidad Lumen Gentium La Unicatólica Aquí en Pance La sede principal Les hago llegar a todos El abrazo, el saludo De parte de esta querida institución La universidad Que Es apoyada Impulsada por la Arquidiócesis de Cali De parte de su rector Y sus directivos Sus docentes, administrativos Estudiantes Egresados Familias Aquí hoy En este oratorio Me acompañan El señor vicerector pastoral El padre Edinson Mosquera Y me acompaña también El decano de teología Filosofía Y humanidades El padre Diego Ospina Arias Y con ellos Estamos el padre Ober Que es el legado De las comunicaciones A quien ya ustedes conocen Y el diácono Permanente John Freddy Gallego Que es un docente De la universidad Junto con ellos Y con este equipo De Paranova Films Que están aquí Les hago llegar El abrazo El saludo De todos A todos ustedes Allá En sus casas En sus lugares En donde siguen Esta santa misa Este mes de septiembre Significa para nosotros Un renacer De la esperanza En medio de la pandemia Y hay algo muy significativo Cada año Este mes La iglesia Nos hace un itinerario Muy expresivo Primero Nos hace pensar En el último día Del mes El 30 De agosto Perdón De septiembre El 30 De septiembre Que es la fiesta De San Jerónimo Aquel Hombre De finales Del siglo Cuarto Y comienzos Del siglo Quinto Que se dedicó Allá en Jerusalén A traducir Las sagradas Escrituras Del hebreo Y del griego Traducirlos Al latín Y Acercar así A la iglesia Y a la humanidad Al texto sagrado Oficialmente Terminó esa tarea Hacia el año 405 Estamos hablando Lógicamente Después de Cristo Y por eso La iglesia Dedica este mes De manera especial A promover El amor Por esta Presencia Cuasi sacramental De Dios En nuestras vidas Como lo llama El Papa Francisco Que es la palabra De Dios Esa palabra Que tiene poder Para salvar Para transformar Para liberar Para corregir Y enseñar Y esta Expresión De fe En la palabra De Dios Es la que Ha de marcar También Toda nuestra vida La vida Del creyente Ha de ser La vida Del oyente Del que Escucha La voz De Dios Su palabra Del que Se deja Instruir Por el Espíritu Santo Que es el autor De las sagradas Escrituras Y se deja También iluminar Por el Espíritu Para discernir Lo que agrada A Dios Lo bueno Lo perfecto De lo que Debemos Desechar Y repudiar Y es Esa Característica De oyente La que nos Permite Entonces Ser también Obedientes A la voluntad De Dios A su palabra Hacer que Y permitir Que la palabra De Dios Se vuelva Vida Se vuelva Historia Cotidianidad En nosotros Y es que La palabra De Dios La conocemos Como el verbo Eterno Pero también La conocemos Como esa expresión Histórica Salvífica De Dios Esa palabra Que también Es palabra Creadora Que es la palabra Redentora En Jesús Y es la palabra Unificadora En la acción Del Espíritu Santo Y esta palabra Se volvió Escritura Fue Recogida Por autores Humanos Inspirados Por el Espíritu Santo Y la escritura Se volvió Libro Y colección De libros Que es lo que Significa la palabra Biblia Nosotros Hemos de tener Una gran Relación Con Dios A través De su palabra Hemos de sentir La presencia Y la acción De Dios En su palabra Así como lo sentimos También En la Eucaristía Como la reconocemos También En el hermano Que clama En el clamor Del pobre En el clamor De la tierra Como la reconocemos También en los signos De los tiempos La reconocemos También en el magisterio De la iglesia En la tradición Y el magisterio Pues bien Esta Es como la Línea De todo el mes De septiembre Que culminará En la fiesta De San Jerónimo Pero también Este mes Como lo escuchamos En la palabra Nos Lleva Al prójimo Desplaza Nuestro Corazón Del ego Hacia el otro Y este es Un mes De rostros Muy precisos Rostros Del prójimo Entre el 6 Y el 13 De septiembre Es la semana Bíblica Y esa semana Bíblica Significa Precisamente Perdón La semana De la paz Corrijo Esa palabra De la paz Significa Precisamente Que nosotros Miramos Las realidades De Abuso Contra los derechos Humanos En la figura En la figura De la gente Negra Que eran Traídos Como esclavos A América Y por eso En torno A este santo San Pedro Claver Y los misioneros Jesuitas Nosotros Honramos Los derechos Humanos Y hacemos Esta semana Por la paz Más necesaria En este 2020 Cuando Precisamente Vemos Tanta gente Y entre ellos Jóvenes Afrodescendientes Como los de Llano Verde Y de tantos Lugares del país Que son Atropellados En su dignidad Y en sus derechos Hay que clamar Por la vida Por la juventud Por la paz Vida Jóvenes Paz Ha de ser un programa Que todo colombiano Debe inscribir En el corazón Y sigue este mes Mostrándonos Esos rostros En Digámoslo Hacia el 20 De septiembre Y el 27 Nos hace ver El rostro De los migrantes La semana Del migrante Y el Papa Francisco Ha propuesto Como tema Mirar a Jesús Que huye Que tuvo Que huir Se vio obligado A huir A Egipto Para salvaguardar Su vida Y Mirando a Jesús Obligado a huir Nos invita A ver el rostro De esos hermanos Migrantes Que vienen De otros países Obligados a huir O de estos Migrantes internos Pone el énfasis El Papa En los migrantes Internos Que se ven Obligados A dejar su tierra Desarraigarse Y venir A sobrevivir En condiciones A veces Inhumanas En los pueblos Y ciudades Y hacia el 24 De septiembre Con la fiesta De las Mercedes Nos invita A ver el rostro De los encarcelados Los prisioneros Que también Que también Tienen situaciones Muy duras En las uri En las cárceles Y que son También Atropellados Muchas veces Cuando reclaman Sus derechos Recordemos Que el 21 De marzo Dolorosamente Fueron 23 Los muertos Y más de 80 Los heridos En la cárcel Modelo De Bogotá En este año 2020 En plena pandemia Y esto Ha de llevarnos También a nosotros A Vivir Lo que dice La palabra hoy Amar Es la ley Entera A sentir Al prójimo Como se siente Uno a sí mismo Y en ese sentido Lo que nos dice La palabra hoy Es que si yo Soy responsable De mis faltas De mi pecado Dios también Me hace responsable Me hace Corresponsable De los pecados Del otro Y el amor Al prójimo Me obliga A ser Como sentinela Como el profeta Al que Dios Le pide cuentas Por no haberle Hecho caer en cuenta Al otro De su error El amor Al prójimo Nos lleva también A la corrección Fraterna Y nos lleva A esa sanción Comunitaria De que habla El evangelio Una sanción social Cuando ya Las leyes No operan La sociedad Sanciona Y eso lo vivimos Nosotros Terriblemente Es triste Que la sociedad Que la sociedad Ya Condene A un individuo Porque muchas veces No encuentra La respuesta En la justicia Lo que nos pide El Señor Es que todos Podamos mantener La vida Como una gran oportunidad De sabernos amados Y de amar Y que allí Esté como Todo el proyecto De nuestra vida Los invito Hermanos y hermanas A que este mes De septiembre Tan rico En contenidos En todos Estos mensajes Lo vivamos Con intensidad Y que Desde este Domingo Seis De septiembre Ya Miremos El programa De todo el mes Incluso Esas fiestas De la Virgen María Tan hermosas El ocho El nacimiento El doce El nombre de María El quince Los dolores de María El veinticuatro Las Mercedes De María La Virgen de las Mercedes Y vivamos así Con la palabra De Dios Y con María Que es modelo De escucha Y de obediencia Vivamos El gozo De este mes De la Biblia Amén Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por hora y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De poco Siopilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió Al tercer Día Resucitó De entre los muertos Subió A los cielos Y está Sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Y la vida eterna Amén Y unidos en oración Respondemos Señor Escucha Nuestras súplicas Señor Escucha Nuestras súplicas Por la iglesia De Jesucristo Para que sea siempre Un lugar De reconciliación Y la guarida De la vida Y de todo lo bueno Y también Para que sus líderes Tengan siempre El valor De llamar Al mal Por su propio nombre Oremos Señor Escucha Nuestras súplicas Por todos aquellos Que el Señor Nos ha confiado Nuestras familias Cristianas Nuestros pueblos Ciudades Nuestros compañeros De trabajo Y todas nuestras Comunidades Para que el amor Nos inspire A tratarnos Unos a otros Con franqueza Y con sinceridad Señor Escucha Nuestras súplicas Por todos los Que sufren A causa De la violencia Y de la injusticia Del prejuicio De la discriminación Y del odio Para que No se vuelvan Amargados Y para que Como víctimas De estas formas De violencia Sean todavía Capaces De perdonar De corazón Oremos Señor Escucha Nuestras súplicas Por todos nosotros Que en este mes De la sagrada Eucaristía Y de la escritura Nos comprometemos A leerla A amarla Y vivirla En todas las circunstancias De nuestra vida Oremos Señor Escucha Nuestras súplicas Acoge Señor La plegaria De tu iglesia Y de este pueblo De Colombia Que en este mes Te implora paz Concordia Dignidad Por Cristo Nuestro Señor Amén Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres De un techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Pan y vino Por este vino Son de las uvas Con el sindicato El triunfo El triunfo Que el signo De tu generosidad Y que ahora Te presentamos El saldo Para nosotros Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Oremos Para que nuestro Sacrificio Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Gloria de tu nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Oh Dios Autor De piedad Sincera De la piedad Sincera Y de la paz Concédenos Que con esta ofrenda Veneremos dignamente Tu grandeza Y que por la participación Fiel en los sagrados Misterios Tengamos Los mismos sentimientos De unos Con otros Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el cielo Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque Reconocemos Que es propio De tu gloria inmensa Socorrer a los mortales Con tu divinidad Y más aún Prever el remedio Para nuestra Nuestra naturaleza mortal Sincera Salvando Al ser humano Perdido Desde su misma condición Por Cristo Señor Nuestro Porque en multitudes De ángeles Adoran tu grandeza Y se alegran Eternamente En tu presencia Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 Señor De gloria Y majestad Toda la tierra Está Llena De ti Hosanna Hosanna Bendito Bendito Es nuestro Dios Bendito Aquel Que viene En el nombre Del Señor Hosanna 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 Bendito Es nuestro Dios Santo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Tomo pan Te dio Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en el que Cristo ha vencido La muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Darío de Jesús Monseñor Luis Fernando Monseñor Juan Carlos Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévale a su perfección Por la caridad Acuérdate De todos los que sufren Especialmente De los enfermos De COVID En clínicas Hospitales Cárceles Hogares geriátricos En sus casas De nuestros hermanos Que se han muerto En la esperanza De la resurrección Y de todos los Que en tu misericordia Esperan ser admitidos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Para que Con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén La palabra De Dios Produce una palabra Humana Que la llamamos Oración Es la respuesta Nuestra A la palabra De Dios Y Jesús Nos la enseña A dar Con esta oración De oraciones El Padre Nuestro Digámoslo a todos Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonemos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo El poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De toda tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Como hijos de Dios Y siguiendo todos los protocolos De bioseguridad Intercambien la paz Como signo de comunión La paz contigo La paz contigo Diálogo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo El pecado Del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos La paz Y a ustedes Que están allá En sus casas Los invito A unirse Al Señor De manera espiritual La comunión Sacramental La hacemos Desde aquí Pero ustedes Allá Hacen La comunión Espiritual Este es el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor 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 No se digna En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Con mucha fe En nuestro hogar En nuestra casa Digamos Oh Jesús Creo que estáis Presente En el santísimo Sacramento Del altar Os amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma Ya que ahora No puedo hacerlo Sacramentalmente Venid A lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Hubieses venido Os abrazo Y me uno Todo a vos No permita Que vuelva A apartarme De vos Señor Hazme un instrumento De tu paz En esta semana Que seamos Protagonistas De paz Que donde haya Odio Lleve yo amor Donde haya injuria Perdón Donde haya desesperación Esperanza Oh divino maestro Que sea Un instrumento De tu paz Tanto amó Dios Al mundo Y a su único Hijo Él entregó Para que todo aquel Que crea en él Que crea en él No muera Más Tenga Vida Eterna Oremos Oremos Concede Señor A tus fieles A quienes alimentas Y vivificas Con tu palabra Y con el alimento Del sacramento celestial Aprovechar de tal manera Tan grandes dones De tu amado hijo Que siempre merezcamos Ser partícipes De su vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bueno muchas gracias A todos Incluido a Juan Carlos Que nos acompañó Con los cantos Lo voy a delatar Aquí en público Porque hace poco Se nos casó Celebró el matrimonio Sacramental Felicitaciones Muchas gracias Muy bien Gracias a todos Ustedes El Señor Este Con ustedes Con tu Espíritu Sea bendito El nombre del Señor Nuestro auxilio Es el nombre del Señor Que hizo el cielo Y la tierra Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Con la alegría de Dios Pueden continuar en paz Demos gracias a Dios Feliz semana Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea No solo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Amén 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 Muy buenos días a toda la comunidad Que nos está viendo Los quiero invitar hoy Con especial afecto Para que celebremos En el mes de septiembre El mes de la palabra de Dios El mes de la Biblia ¿Por qué celebrar en septiembre Este acontecimiento? Porque el 30 de septiembre La iglesia celebra la fiesta De San Jerónimo de Estridón El encargado de hacer la traducción De la Biblia del griego al latín La famosa bungata La que se ha difundido hasta nuestros días En el año 382 Por encargo del Papa Damaso I Por esa razón Tradicionalmente Nos hemos reunido en este mes Para celebrar la palabra Y nuestra arquidiócesis Realizará diferentes actividades En torno a la palabra de Dios A su mensaje Y a su interpretación En el mundo actual Este año El mes de la Biblia Se celebra En el marco De dos acontecimientos Importantes Para nuestra iglesia El primero Es la conmemoración De los 1600 años De la muerte de San Jerónimo Y el segundo Es la promulgación Del año de la Biblia Que realizó La Federación Bíblica Católica Por esa razón La delegación De pastoral bíblica De la arquidiócesis de Cali Se ha querido unir A estos eventos Para esto Se proponen Dos textos bíblicos Que van a ser Los textos guías Y orientadores De este mes El primero Es el texto De la creación De Génesis 1 Para rescatar Y descubrir Y descubrir Como en medio Del caos Dios Es capaz De generar orden Como de situaciones Caóticas Dios saca Cosas buenas Apenas Nos da Una luz Para vivir Este contexto Con esperanza El segundo texto Que nos va a orientar La reflexión Es el de la tormenta Que Jesús calma El de Marcos Capítulo 4 Versículos 35 al 41 En este texto Vamos a mirar Como con Jesús En la barca De nuestra vida Las tormentas Exteriores No nos van a hundir Como si tenemos Nuestra confianza Puesta en Jesús El mar se puede ver Agitado Pero las realidades Duras y adversas No nos van a afectar Y no nos van a hundir Con esa intención Los invito a todos Para celebrar este mes Con fe Con alegría Y sobre todo Con amor a la palabra Como director De la reconciliación Y la paz De esta iglesia Particular Del Arquidioces De Cali Quiero extenderle La invitación Para la semana Por la paz Una semana Que tendrá Unos elementos Formativos Por medio De conversatorios Por medio De signos Que tendremos En algunos territorios De la ciudad En algunos puntos Estratégicos Tendremos unos espacios Para crecer En ese espacio De la reconciliación De la sanación En el espíritu De la sanación También a nivel De la familia Que juntos Como iglesia Podamos orar Para que toda Nuestra ciudad De Cali Vaya creciendo En ese deseo Por la paz Vamos ayudándonos Mutuamente Para que aquellas personas Que viven En estas situaciones adversas De violencia Pues puedan tener Un mensaje De esperanza Y de bendición Queremos invitarte A que te subas A la barca Porque todos Estamos en la barca De la paz Esta semana Por la paz Trabajaremos El pacto Por la vida Debemos Pactar por ella Debemos Defender la vida Debemos Proteger la vida Y remar Todos juntos En esta barca Que nos llevará A construir Territorios De vida Territorios De paz La paz Hay que defenderla Y la defendemos Cuando cuidamos De nuestros demás La defendemos Cuando pactamos Y cuidamos Esa vida Que nos han dado Comodo Te invitamos A que participes De todas Y cada una De las actividades Que tendremos En esta semana Por la paz En la ciudad De Cali Del 6 al 13 de septiembre El año 2020 Vamos a celebrar Su quinta versión Con el lema Estamos en la misma barca Hagamos pactos de vida Dinamizaremos Iniciativas Y la participación Activa De la ciudadanía En la construcción De escenarios Para la paz A través de la inclusión Y el diálogo social El pluralismo La convivencia La reconciliación Y el perdón Pronto la programación Y no te pierdas Cada actividad Que tenemos preparada Para ti Para tu familia Y tu comunidad Búscanos en redes sociales Como Semana por la paz 2020 Invitan Red de Aliados Para la paz Y la Vicaría Del Desarrollo Humano Integral De la Arquidiócesis de Cali La Arquidiócesis de Cali Presentó Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano Del Arquidiócesis de Cali Piensa en tu futuro Piensa Piensa que todo Lo puedes lograr Emprende tus sueños Y vuélvelos realidad Unicatólica Unicatólica El mejor lugar Para triunfar www.unicatólica.edu.co Institución de Educación Superior Vigilada Min Educación Llevar el Evangelio La va construyendo los hombres La va construyendo Dios A medida que somos dóciles A las mociones De su espíritu Cinco minutos De oración en familia Veinticinco años Acompañando Y alimentando El espíritu De las familias colombianas Adquiérelo en tu parroquia Más cercana